Hola, bienvenido nuevamente a su canal de todo un poco y más. Hoy estaré elaborando un desayuno y por qué no, una rica merienda a base de yogur, frutas y proteínas. A la verdad, esta receta a mí me encanta porque ayuda a mi estómago a mantenerse lleno durante varias horas. Aquí les dejo la lista de los ingredientes. Luego de lavar y cortar las frutas en cubos, voy a proceder a poner la mitad de estas en el vaso. Elegí la banana y la fresa porque esa era la fruta que tenía a mi alcance. Después de colocar la mitad de las frutas en el vaso, vamos a ponerle la mitad del yogur. Luego de colocar la mitad del yogur, vamos a ponerle media cucharada de linaza. Luego le añadiremos media cucharada de granola, puede ser la de tu preferencia. Ahora le añadiremos el resto de las frutas. Miren que bueno se ve nuestro desayuno o merienda. Luego de añadirle la fruta, le vamos a añadirle el resto del yogur, la otra media cucharada de chía y la otra media cucharada de granola. Y así termina nuestra rica y nutritiva receta. Espero que la disfrutes al igual que yo. Si te gustó, no te olvides darle dedito arriba y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.